En verdad, en verdad lo que hay que estar guachao porque en la calle hay pile tigre rabia. Guachao para mí es guachao, 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 besos que hacemos tu lío de la cuy y ya tenemos el taco fundido. Yo no te conozco, tú no eres de los míos. Mejor le echa pa' ya pa' no albarte tu lío. El flow de los Jordan me tiene prendido con los queries delincuentes. Estamos fríos. Yo te noté en baja, dime, tú estás dolido. Pa' mandarte a curar, vaya pa' el Darío. Guacho para mí, aguacho. Guacho para mí, aguacho. Guacho para mí, aguacho. Guacho para mí, aguacho. Ponte pa' los tuyos que hay pilas de delincuentes. Guacho para mí, aguacho. Guacho para mí, aguacho. Guacho para mí, aguacho. Ponte pa' los tuyos que hay pilas de delincuentes. Ponte, 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 ponte pa' los tuyos. Ponte, 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 ponte pa' los tuyos. Ponte, 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 ponte pa' los tuyos. Ponte, 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 ponte pa' los tuyos. Ponte, 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 ponte pa' los tuyos. Yo tengo la grasa que mancha, mi mujer está fina y la tuya está sancha En esta vuelta pa' lo guardia ni revancha Parecemos capos porque lo que vendemos es por lancha Guacho para mi aguacho Ponte pa' lo tuyo que hay pili delincuente Ponte pa' lo tuyo que hay pili delincuente Ponte, 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 ponte pa' lo tuyo Ponte pa' lo tuyo Ponte, 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 ponte pa' lo tuyo Ponte, 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 ponte pa' lo tuyo Que lo que suave, cuando te habla es produciendo, no bulto Rompiendo en la calle Ponte, 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 ponte pa' lo tuyo Ponte, 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 ponte pa' lo tuyo